Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Yo soy Francisco de Pierola y ahora vamos a conversar con algunos candidatos al Congreso a respecto del rechazo del pedido de prisión preventiva contra el señor Martín Vizcarra, el rechazo que conocimos el día de ayer. Estamos acompañados con la señora María del Carmen Alba, candidata al Congreso de Acción Popular. Candidata, buenos días. ¿Cómo estás Francisco? Gracias por la invitación. Voy al Congreso con el número 2, por Acción Popular. Perfecto. Dígame, ¿qué opinión tiene usted o qué reacción tiene con respecto a este rechazo por parte de la jueza a respecto de la prisión preventiva que pidió el fiscal por 18 meses contra el señor Martín Vizcarra? Bueno Francisco, siempre es complicado que un candidato tenga que enfrentar una situación como esta en plena campaña, ¿no? Pero me parece que el informe del fiscal Juárez tiene indicios muy fuertes que complican la situación de Vizcarra. Además, otras personas como Keiko y Humalda, por menos, le dieron prisión preventiva. Y creo que más allá del pedido de la prisión preventiva, la situación de Martín Vizcarra está cada vez más complicada. Definitivamente. Usted bien decía que otros políticos han sido, les han dado la prisión preventiva tal vez por menos supuestos delitos o menos complicaciones, ¿no? En el caso de Martín Vizcarra, él continúa con libertad. ¿Qué significa esto para la campaña de Martín Vizcarra? Porque él perfectamente podría salir elegido como congresista. Bueno Francisco, de acuerdo a lo que ha dicho el sustento del fiscal Juárez, es evidente que no tiene arraigo laboral, que dejó de trabajar cuando dejó de ser presidente. Tiene los medios económicos además para poder abandonar el país cuando quiera o poder esconderse, si pudiera, si lo quisiera hacer. Y no pasó nada, ¿no? También escuché atentamente ayer, y también ha dicho en sus declaraciones que no es amigo de José Hernández, cuando todo el mundo sabe que es muy amigo de José Hernández, el ex ministro. Entonces, yo creo que Vizcarra sigue teniendo mucho apoyo y amigos en el Poder Judicial, y creo que, bueno, le han dejado seguir haciendo su campaña. ¿Se le da un trato especial al señor Vizcarra entonces? Definitivamente, definitivamente, está clarísimo, está clarísimo, está clarísimo porque no estamos en, no competimos todos igual, y que hay favoritismos, es evidente, ¿no? Pero bueno, dependerá pues de la población que quiera, que lo elija o no. ¿Considera usted que se haga? Hay que respetar, hay que respetar, hay que respetar lo que dice el Poder Judicial, porque estamos en una democracia y respetamos la división de poderes, así que ya está en manos de la población que lo elija o no. Exacto. Y lo lleve al Congreso. ¿Considera usted que se ha abusado de la figura de la prisión preventiva en los últimos años? Sí, creo que es evidente que sí, que se ha abusado. Sí, yo creo que sí, pero creo que en este caso sí estaba bien, bien comprobado que no debería de haber seguido la contienda, ¿no? De esta manera. Porque creo que pruebas, sí, hay suficientes. Perfecto, señora María del Carmen, muchas gracias por sus declaraciones sobre el candidato al Congreso, Martín Micarra. Esas fueron las declaraciones de la señora María del Carmen Alba, de Acción Popular. Ahora estamos acompañados del candidato Sergio Tejada, de Juntos por el Perú. Candidato Tejada, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, siguiendo la misma línea, ¿qué reacción tiene usted? ¿Qué opinión le merece el hecho de que el día de ayer la jueza rechazó el pedido de prisión preventiva contra el señor Martín Vizcarra? Bueno, creo que la noticia importante es que la jueza considera que sí hay elementos sólidos para continuar con una investigación. Si ha rechazado la prisión preventiva es porque considera que no hay suficientes elementos que pongan en riesgo el proceso, ¿no? Peligro de fuga, peligro de entropecimiento de la investigación, etc. Le da una comparecencia restringida que me parece que es bastante exigente que Vizcarra tendrá que cumplir, pero lo que hay que rescatar en todo caso de la jornada es que se considere que hay elementos suficientes para que esa investigación prospere. Bien, pero si repasamos los últimos años, donde hemos visto a varios políticos, candidatos que han pasado por el mismo proceso, hemos visto que, si hacemos una comparación, tal vez a otros políticos sí se les dio la prisión preventiva por menos que lo que se está evaluando ahora el señor Martín Vizcarra. Sí, es cierto. Yo creo que en un momento se abusó también de la prisión preventiva porque, mira, cuántos políticos hay que pasaron ya por la prisión preventiva, terminó el periodo, han pasado meses y hasta ahora no los acusan. Entonces yo creo que es una herramienta que hay que usar en última instancia, pero sobre todo con casos que están muy cerca de ser resueltos. Finalmente, lo que determina la prisión preventiva no es la solidez del caso, sino el riesgo procesal, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino pues que Vizcarra, que la vacancia lo convirtió finalmente en un candidato que a mi juicio no debería estar candidateando, sino respondiendo a sus procesos, me imagino que se verá en la obligación de cumplir con esa comparecencia restringida. Ahora, ¿qué significa este rechazo de la jueza del día de ayer para la campaña de Martín Vizcarra con respecto al Congreso, digamos, va a continuar en la campaña? Bueno, le trae, continúa en la campaña, le trae algunas limitaciones, va a tener que acudir a todos los llamados de la Fiscalía, no puede declarar además sobre ese tema, tiene que pagar una caución bastante alta, si no me equivoco, de 100 mil soles. Es correcto. Y creo que en este momento es importante que la ciudadanía sepa, ¿no? Que es una persona que mintió, que le mintió al país, que está involucrado en una serie de presuntos actos de corrupción, que además se vacunó en secreto, a pesar de que ese no sea el tema, materia de investigación, es parte del perfil de un político, ¿no? Que está pidiendo ahora el voto por el Congreso. Efectivamente. Comentaba usted que efectivamente se había abusado de la figura de la prisión preventiva, pero vemos que ahora en este caso no se está continuando, ¿se están tratando de reconstruir, digamos, de retractarse con el abuso pasado o considera que el señor Martín Vizcarra ha tenido un trato especial? Mira, yo no sabría decirte, porque lo que hay que medir en todos estos casos es el riesgo procesal. Sí, es posible que el investigado se fuge, obstruya a la justicia de alguna manera, y estamos hablando de una persona que es candidato, ¿no? Es bien difícil, digamos, que pueda salir del país. Entonces creo que para la jueza ha sido difícil tomar una decisión de esa naturaleza. Y como te digo, queda también como antecedente, pues, muchas prisiones preventivas de políticos y de casos que ha pasado mucho tiempo y no se resuelven. Entonces yo creo que en muchos casos amerita, por supuesto, y yo creo que este caso está bastante avanzado y seguramente culminará en una sentencia condenatoria. Pero sí hay que tener mucho cuidado con esas decisiones para que no se politicen los procesos. Efectivamente. ¿Considera usted que en caso sea elegido Martín Vizcarra, porque en los últimos sondeos él estaba entre uno de los favoritos para entrar al Congreso? ¿Considera que si es elegido, esto podría afectar el proceso que se está enfrentando? Bueno, es una variable que la jueza tendrá que considerar, porque yo he escuchado que el fiscal está apelando la decisión. Entonces la jueza tendrá que valorar si es que pone en riesgo el proceso el hecho de que él posiblemente sea elegido congresista. Ahora, es cierto que no le alcanza la inmunidad, no la alcanzaría porque son hechos anteriores y porque hay una reforma constitucional ya de eliminación de la inmunidad, pero siempre hay una cierta protección, una cierta posición de poder que podría aprovechar. Entonces sí, creo que es un elemento que debe valorar la jueza. Bien, señor Tejada, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por sus declaraciones. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Vamos a pasar ahora a las declaraciones del señor Jorge Chávez, candidato por Victoria Nacional al Congreso del Perú. Señor Jorge Chávez, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos cuál es su opinión, cuál es su reacción con respecto al pronunciamiento el día de ayer de la jueza para rechazar el pedido de prisión preventiva al señor Vizcarra por 18 meses. Bueno, me parece que el señor Vizcarra hay una serie de indicios y hasta pruebas de su culpabilidad en estas evidencias muy claras, testimonios que muestran su presunta culpabilidad. Sin embargo, el Poder Judicial pues tiene una autonomía y a pesar de que en algunos casos falla de una forma y en otros de otra y eso, claro, puede generar suspicacias. Yo, a mi criterio, creo que la prisión preventiva debería ser una excepción, debería ser un mecanismo en la que está comprobado el peligro de fuga de una persona. Y es un tema muy técnico, ¿no? Entonces, hay que ver, digamos, no conozco el detalle de los argumentos que ha utilizado la jueza, pero habría que ver que tiene un nivel de razonabilidad. En otros casos también pienso que los indicios también de irregularidades con otros casos como Susana Villarán o la misma Keiko Fujimori también son muy elevados, pero yo, digamos, me hubiera inclinado a que no se diera una prisión preventiva porque creo que las personas, digamos, tienen derecho a, digamos, a la libertad, ¿no? Pero claro que también existe la figura de la prisión preventiva para justamente evitar la fuga de posibles personas que han cometido delitos. ¿Considera usted que la prisión preventiva o la figura de prisión preventiva se ha abusado en los últimos años o se ha ejecutado con la rigurosidad adecuada? Considero que hay un sesgo en el Perú, digamos, o una práctica, ¿no? A utilizar mucho este mecanismo y contrasta con otros países en los que su utilización es mucho más rara, ¿no? Pero más allá de criticar esto, yo creo que es un tema muy técnico, ¿no? Que tiene que ver yo, yo formo parte también del Consejo Consultivo de Reforma Judicial de la Cámara de Comercio de Lima, y hemos discutido mucho este tipo de temas y son temas bastante complejos, ¿no? Así nomás uno no puede, así nomás decir, oye, este juez está actuando mal o bien. Es un tema de fondo. Yo creo que hay que, nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en una reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial sigue siendo un Poder Judicial muy contaminado por corrupción, ineficiencias. Yo creo que felizmente hay una presidenta ahora de la Corte Suprema que es una persona impecable y creo que en caso de que Victoria Nacional llegue a ser gobierno, creo que podríamos confiar en ella para que ella lidere la reforma del Poder Judicial y tendrá todo el soporte del Poder Ejecutivo y también en la medida de que yo pueda desde el Congreso contribuir a eso, también que el Congreso respalde una reforma. El señor Martín Vizcarra ha sido presidente del Perú, es ahora candidato al Congreso, podría perfectamente entrar al Congreso. ¿Cree usted que sus antiguas funciones como presidente del Perú y sus posibles próximas funciones han sido determinantes para que él pueda recibir un trato especial de parte del Poder Judicial en esta ocasión, teniendo en cuenta que, como usted mencionaba, efectivamente, como conversábamos, ha habido un abuso de la prisión preventiva, de la figura de prisión preventiva en los últimos años y uno esperaría, uno hubiera esperado tal vez que también continúe la misma línea para el señor Martín Vizcarra, pero hemos visto que el señor, al final, no se le ha dado la prisión preventiva, ¿no? Es posible, es probable que eso sea así, porque el señor Vizcarra siempre ha tenido sus tentáculos extendidos hacia la Fiscalía, el Poder Judicial, y se las sabe todas. Yo pienso que el señor Vizcarra debería renunciar a la candidatura, porque le hace mucho daño a la moral del país, una persona tan cuestionada, que además, por principio, no debió postular, porque todo funcionario público, bien interpretada la Constitución, tendría que haber renunciado antes, ¿no? Y no lo hizo. Y yo creo que ahí ha habido una interpretación inadecuada del Jurado Nacional de Elecciones que le ha permitido candidatear. Y se está aprovechando de una popularidad ficticia, porque es el presidente que peor ha manejado la pandemia en el mundo. Ha puesto al Perú en la cola, por ejemplo, la peor recesión la ha generado el pésimo manejo económico durante la pandemia, y también la pandemia misma, la mayor cantidad de muertes por habitante, por, digamos, tenemos a Perú también en la cola, en todo el mundo. Ha sido el peor gobierno que ha tenido el Perú en décadas. Y sin embargo, es muy popular. Esa es una de las curiosidades más grandes que tiene nuestro país. Bueno, ojalá que podamos cambiar y que nuestro pueblo también aprenda a madurar y que no se deje engañar así tan fácilmente con esos presidentes que se la pasan, pues, todos los días hablando en un programa de televisión tipo Maduro en Venezuela. Eso tiende a veces a encandilar a las personas y yo creo que tenemos que abrir los ojos. Muy bien, señor Chávez. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por sus declaraciones. De igual manera. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, hemos conversado entonces con tres candidatos al Congreso, con la señora María del Carmen Alba, de Acción Popular, Sergio Tejada, de Juntos por el Perú, y ahora con el señor Jorge Chávez, de Victoria Nacional. Esas han sido sus declaraciones al respecto del pronunciamiento el día de ayer de la jueza para rechazar el pedido de prisión preventiva de 18 meses para el señor Martín Vizcarra, expresidente y actual candidato al Congreso por Somos Perú. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante con más noticias. Gracias. 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 Gracias.